Normalmente estoy, estoy todo el puto día haciendo cálculos, estoy todo el día hablando con gente Solo que hoy, no sé, la gente se ha muerto o algo Pues ahí hay el problema de todo esto, entonces es lo que putea Claro, sabes, yo tengo la teoría de que todo el mundo está buscando el USB fantasma Es que, es que ya te lo digo yo, que el USB ya lo ha cogido alguien porque yo ya me he pasado la zona Sí, no, no, tienen que haberlo cogido porque es que se lo estaba diciendo yo a Nick Bueno, ¿tú estabas con Nick? Yo no, yo cuando estaba buscando ahí arriba me encontré a Daniela y a Simon Vale, es que Nick fue a buscar y yo le pasé las fotos exactas y le dije, es aquí donde habéis buscado Y me dijo, no Y es justamente, o sea, le he pasado fotos de exactamente todas las tomas que se ven en el vídeo No, sí, sí, no, yo te lo digo yo, que es que lo descubrimos Pero como te digo, lo único que vimos nosotros por ahí al llegar fueron a Daniela y a Nick A Nick Saibo Sí Paseándose Lo que me pareció raro es que verme a mí como Asker y un arma en la mano no corrieron A ver, porque yo te lo he ido a dejar el carro A mí como bien sea uno me ando demasiado le decía, venga pa' forre Y como me he hablado de mala manera, la teníamos Estamos en medio del bosque Escúchame, si yo literalmente fui para allá con la pipa también Y dije, el primero que me encuentre me lo llevo por delante, me da igual Es que a saber cuánto van a pagar, ahora te imaginas de que tal, entregan el USB y ya dices, nada pues Muchas gracias, un abrazo y pa' casa Te imaginas, eso va a ser un descojón Bueno, cuerpo muerto, bueno pa' mi huerto Fuuuy, a la tuerpa si le voy a meter yo una paliza Y más ahorra que me ha puesto toda esa mierda Ya, ya, es lo... Joder, es que me parece, me parece raro que yo como tienda tenga menos limitantes que vosotros Sabes que es en plan... Hola No, y espérate que como nos pille la policía Que nos pueden quitar el doctorado, eh Ah, pero... Pero vosotros tenéis de eso Es broma, es broma Yo no tengo doctorado Yo únicamente, yo les dije en su momento, no les dije nada más entrar Yo no tengo experiencia de combate Como médico de combate, a mí no me digáis nada Bueno, claro, si al final es lo que sois Entonces eso es... Tienes que saber hacer torniquetes, parar sangrados de bala Y poco más, y poco más Y preguntar poco, ya está Que veas cualquier médico de combate Pues eso es, es cuestión de llegar a hacer lo que tienes que hacer y irte Y ya está Exacto O llevarte el cadáver, lo que antes pase Hombre, antes pase Y ya si ya lo metes en la acerra y le vas a cobrar Y reciendo que la tarjeta te declina, pues... Pues bueno, ya termina el trabajo del otro Pues ya termina... En plan, si estáis volando y dices Bueno, pues hay que aligerar carga Que aligerarnos Vamos media vuelta y lo tiramos de la acerra donde estaba antes Y así, para no ser tan hijos de puta, le tiramos cuatro ventitas Claro, por si acaso Claro, claro Bajamos Digamos que está en un... Está en un... En un justo de cuenta Nada Que no ha pagado Aquí lo entregó otra vez Todo vuestro No, pero sí que es cierto que... Que vosotros tenéis un montón de limitantes Que, por ejemplo, la poli no tiene Porque... Sí, no, no Hoy me ha parecido súper mono Hay un novato de la poli Que cuando... Se nota mucho que es novato ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ha entrado corriendo Y me dice Perdón, es que estoy de servicio ¿Me puede dar esto rápido? Y yo, ¡ay, qué mono! ¡Madre! ¡Ay, qué mono! Mira, cómo se nota que acabas de empezar ¿Cómo se nota que no estás haciendo tiempo para la...? Como hacemos todos O sea, cómo se nota Me cago en la puta ¡Ay! Que se piensa que de verdad Alguien le va a recriminar Estar tres minutos Pobrecito, pobrecito Está a punto de... Está a punto de decirle ¡Joder! ¡Ay, qué susto me he pegado! ¿Está? Dime ¿Cómo está el teto? ¿Qué dices? A mí es español Sí, estoy ocupado Eso, creo que eso no me viene ni a mí ni a mañana ¿Eh? ¿Qué coño ha dicho? Listo, listo, que venga Maricón Estoy aquí esperando una llamada Una llamada No me diga nada Yo supuestamente He despertado hoy Con un mensaje De los de la Munation Y me he quedado en plan Creo que no habéis entendido Creo que no habéis entendido Lo de los paquetes Y los pedidos Pero vale ¿Qué te han dicho? Es que A ver, te explico Como tengo el problema del Relic He mandado a todos los jefes que conozco Un USB En el cual básicamente les digo Oye Que Cualquier pedido o cosas así Pedírmelo con tiempo Y en cuanto estéis Venís Y ya lo tenéis hecho Y yo creo que no ha entendido la parte del horario Y ha dicho A ver Si Si no vas a estar más de las 9 Digo No he dicho eso en ningún momento Y entonces Me ha tocado repetir el mensaje Pero esta vez Mandando En el USB Un vídeo Explicándolo Sabes En plan Oye Que voy a estar Día sí Día no Hasta que me dé el Relic En plan Que voy a estar todo el día Madre Que yo no lo he entendido Bueno A ver No he recibido respuesta Pero daré por hecho ¿Qué tal? Tenemos dos tarjetitas Y una que tiene mi compañera Buen día Buenas otra vez Pide cosas Que también necesito pimiento ¿Cuánto lo tiene? Te comento Un segundito Aunque creo que está 35 puede ser Pimiento Pimiento En efecto A 35 está Pónteme lo mismo ¿Cuánto fueron? 120 ¿Cuánto fueron? Vale Ahí Espero que me lo reen Por eso Antes A ver Pimiento Pimiento Aquí está Por cierto ¿Para qué tiene un endosqueleto? Para el tema De los pedidos En plan Los pedidos grandes Ayuda con la carga Aquí tienes Esto Porque normalmente La gente suele pedir 100 kilos Prácticamente Espera que me lo apunte Y así Se lo pongo yo Al jefe Vale Vale Voy a hacer cositas Ok Suerte Esto Esto por aquí Vale Perfecto Aquí lo tienes Muchas gracias A ti Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.